Lunes Inspiradores con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos al Lunes Inspiradores hoy en un nuevo capítulo donde hoy la cosa pues vaya yo os lo cuento y es que uno se encuentra entre Davids y menudos dos Davids y es que hoy tendremos ocasión de escuchar una charla maravillosa con nuestro invitado de hoy que es David Blay. ¿Cómo estás David? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Muy buenas. Un placer. Seguro que conocéis su voz. Él ya es un podcaster que seguro que habréis tenido ocasión de escucharlo en alguno de sus podcasts entre otras cosas que al final hoy en día el multitasking es algo que está pues eso un poquito a la orden del día. En nada vamos contigo David. Gracias por acompañarnos pero antes voy con el otro David porque aparte que tengo que darle la bienvenida quiero saber cuál es el reto líder de esta semana. David Tomás ¿cómo estás? Vamos muy bien vamos a ir por el reto líder y con ganas de escuchar a David Blay que hay que decir que los dos somos David pero él me gana en libros. O sea yo he escrito dos, David llevo unos cuantos y más que van en camino. No pero bueno hay que recordar que él me gana a mí con respecto a hacer cosas que no se hacían en su momento porque yo teletrabajo desde 2007 pero él hace marketing digital desde el 99 cuando casi ni había internet. También te gana en vuelos y en kilómetros. Sí, ahí quizás sí. Y esto no lo diré pero en años también. Claro, claro. Bueno, todos experiencia. Los lleva muy bien David. Los lleva muy bien. Se hace lo que se puede. Y tú también Blay. Así que oye va, venga que es que me estoy haciendo aquí un lío por no decir otra cosa. Venga, vamos a por el reto líder. Venga, vamos a por el reto líder de esta semana y fíjate vamos a usar una frase de Confucio. Sabes que lo usamos de vez en cuando. Confucio decía la persona que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error. Y el primer paso para corregir un error es reconocerlo. ¿Verdad? Y esto a todos nos cuesta. Nos es complicado reconocer nuestros errores. Así que el reto líder de esta semana consiste en reconocer que te has equivocado. En ser vulnerable y sencillamente decir tienes razón. Estaba equivocado y verás que no pasa absolutamente nada y que además la otra persona te va a valorar más. Fíjate que es un reto aparentemente fácil pero que a todos nos cuesta un poquito. ¿Verdad, Edu? Sí, es verdad, es verdad. Me encanta. Es que en serio que el reto líder, como yo soy el primero en escucharlo, porque esto está grabado, que esto la gente no sé si lo sabe, pero algún día haremos un podcast de lunes inspiradores en directo. Pero es verdad, tengo la suerte de aplicarme rápidamente el reto líder que nos plantea David. Y sí, realmente reconocer un error cuesta pero luego se agradece mucho y aparte pues sirve también, oye, para uno, pues primero no volver a cometerlo y luego también, oye, que enriquece y mucho. La verdad es que sí. Oye, David, no sé si te has encontrado con la situación, entiendo y deseo que no mucho, de reconocer algún error. Sí, y de hecho, bueno, yo os cuento que vivo con mi mujer y mis dos hijas y constantemente la pringo porque además, es decir, tienen unas edades en las que pues vas a ensayo error directamente. Y a mí siempre me ha costado mucho reconocer errores y me veo muy reflejado en lo que dice David porque una de las cosas en las que he evolucionado bastante y a las que me han ayudado, me ha ayudado mucho mi mujer, pero me han ayudado sobre todo mucho mis hijas, es a darme cuenta de que tengo que reconocerlo porque luego necesito que ellas también, cuando se equivocan, lo reconozcan y lo vean como algo natural. Y la verdad es que yo voy a ponerlo en marcha, pero ya llevo poniéndolo desde hace tiempo, o sea, no va a ser una novedad esto. Bueno, eso está bien porque en ese aspecto, hijas e hijos ayudan a uno realmente a recordar que es importante lo que les llegue, ¿no? Y a transmitirles evidentemente todos estos valores, la educación, etcétera, etcétera. Le ponen uno al día, ¿no? Que durante la vida pasan muchas cosas y a veces nos olvidamos de detalles como el que hoy nos plantea David, que es el reconocer un error y evidentemente subsanarlo de la forma más inmediata, pero primero y sobre todo reconocerlo. Oye, pues fantástico, pues vamos al lío. La cosa, como os decía, la cosa va de David, pero me gustaría saber en este caso si a David Blay, ¿cómo le van los lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Pues te voy a decir una cosa, es una frase que me dijo alguien en el programa en el que yo conocí a David Tomás y lo entrevisté, que era una radio que se llamaba Radio Emprende y que era una de las primeras radios online que existió. Tuve una entrevista que me marcó mucho con un chico muy joven que me dijo, no hay lunes malos sino trabajos que no te gustan. Entonces, es verdad que después del fin de semana levantar a mis hijas un lunes a ellas no les hace una ilusión desbordante, pero para mí, que tengo mucha flexibilidad horaria y a nivel laboral, pues yo también ejercido como periodista deportivo, llevo trabajando muchas veces los fines de semana, o sea que no tengo como un cronorritmo habitual del trabajador de lunes a viernes. A mí no me parece un mal día, todo lo contrario. Los lunes además suele ser el día en el que salgo a correr por primera vez durante la semana y para mí es un día que no está tan mal, todo lo contrario. Me lo paso bastante bien en general los lunes. Qué maravilla. Oye, menuda frase te comentó el compañero que te entrevistó. Da para un título de un libro. Es un título largo, pero bueno, da para un título al menos interesante que genera... No te preocupes que hablando de mis libros, más largo que el primero que sacamos, que es un libro sobre un atleta paralímpico que se llama David Casino, si se titulaba, porque él lo quiso así, porque era una frase suya, todos los días sale el sol y si no sale ya me encargo yo de sacarlo, no creo que nadie pueda superar ese título a nivel longitudinal. Sí, eso también es verdad, pero sí que es verdad que también a su vez genera atención y que la gente se acuerde rápidamente de ese nombre a pesar de ser muy largo. Oye, bueno, pues maravilloso. Bromas aparte, fantástica la trayectoria de nuestro invitado que tenemos ganas de repasar ya. Para todos aquellos que nos estáis escuchando que no la conocéis, pues realmente quedaros que vale la pena. David, adelante. Pues nada, empezamos David hoy hablando de tus inicios, de tu trayectoria. Tú podríamos decir que eres una persona de comunicación y periodismo, porque toda tu vida has ido hacia allí. A mí me gustaría que nos cuentes esos primeros años, si desde pequeñito ya cogías un micro y te ponías a hablar o esto fue algo que viste en casa o bueno, cuéntanos cómo ha sido esa evolución. Y luego también nos interesa mucho saber el tipo de valores, de formación que recibiste para luego haber tenido éxito profesional como ha sido tu caso. Bueno, yo os cuento. Yo era muy tímido, así que no cogía el micro. Me gustaba jugar al fútbol y me gustaba practicar todos los deportes, pero tenía muy poca capacidad de expresarme hacia los demás en público. Aunque luego en privado tenía muchas conversaciones ya siendo pequeño. Pero es verdad que hay un momento que con mi padre y mi abuelo paterno, yo he visto mucho deporte en directo y televisado durante mucho tiempo. Y hay un momento, no sé si estos los millennials y nos vamos a tu libro van a saber de qué hablo, pero en BUP, que es lo que ahora es la ESO, hay un amigo mío que me dice me estoy planteando estudiar periodismo y resulta que hay una rama de periodismo deportivo y ahí me vino el click. Dije, ostras, poder hablar de algo que me gusta, de lo que sé, no porque tengo una formación mayor o menor, sino porque llevo viendo deporte toda mi vida, fue algo que enseguida a dos años de la carrera me puso sobre la pista de lo que quería hacer. Y allí ya empecé en la carrera de periodismo cuando todavía tú podías compaginar las prácticas con el estudio de la carrera prácticamente desde primero. Yo me recuerdo a mí, yo soy del 23 de diciembre, era la segunda persona más pequeña de mi clase porque había otra todavía más. Pero yo me recuerdo entrando con 17 años en la universidad y haciendo un programa de lunes a viernes de una hora de duración en una radio muy pequeña que había en Valencia, que es donde vivo. Entonces ahí ya tuve claro que era lo que quería hacer y fui dando saltos hacia adelante, de hacer programas, a hacer retransmisiones, a viajar por España, por Europa y por Estados Unidos, contándole a la gente las sensaciones que yo sentía en estadios deportivos, porque he hecho fútbol, he hecho básquet, he hecho motos, he hecho Fórmula 1, he hecho waterpolo, he narrado de todo prácticamente. Y hubo un momento en el que empecé a cambiar lo que era la radio pura, que es sin duda lo que más me gusta. Y de hecho llevo tatuado un micro antiguo en el antebrazo derecho y cuando vi que mi madre no me desheredaba, pues lo di por bueno, porque creo que soy la primera persona tatuada de mi familia en la historia. Y a partir de ahí empecé a ver la importancia de poder ayudar a la gente a contar su historia para poder aparecer en los medios y que le cambiara la vida. Os hablaba antes de David Casinos. David cuando habla con nosotros en 2012 nos dice, oye, yo he ganado tres medallas de oro, he sido abanderado del equipo paralímpico español en 2008, voy por la calle y nadie sabe quién soy. Y dice, pero bueno, eso me da igual. Lo que no me da igual es que yo estoy vendiendo el cupón de la ONCE, que es algo que a mí me salvó la vida cuando me quedé ciego, que es lo que nos explicaba él, pero yo creo que puedo hacer algo más. Entonces necesito saber que puedo hacer algo más y hacerlo. Entonces nosotros durante tres años trabajamos con David para que él tuviera una imagen que hoy día cuando se ha retirado del deporte, pues le permite ser speaker o presentador de eventos o muchas otras cosas. Y tal cual hicimos eso con los deportistas, pues las marcas que estaban alrededor suyo empezaron a ver que querían hacer más o menos lo mismo. Entonces al final ese background me convierte un poco en lo que soy ahora, que ayudo a la gente a aparecer en los medios, a aterrizar un poco sus mensajes. Como estoy en los dos lados como director de comunicación, pero también sigo como redactor en algunos medios, pues entiendo a las dos partes y trabajo con startups, con deportistas y hago podcast y me lo paso bien en general. De eso se trata, ¿no? De disfrutar lo que hacemos. Oye, sí que es verdad que en los medios, ¿no? Es verdad que a veces se da un poco la figura de un periodista que acaba quemado, ¿no? Porque es un trabajo muy, vamos a llamarle, idealista, ¿no? O sea, lo haces por vocación 100% y porque consideras que es importante, ¿no? Pero luego entra la política y, de hecho, pues en mi segundo libro sucede en un medio de comunicación, ¿no? En una revista financiera. ¿Tú has vivido esto de cerca? ¿A ti te ha llegado a afectar ese, un poco ese acabar quemado de los medios? ¿O sigues teniendo esa ilusión desde el principio? A mí me pasa con los medios como con el fútbol, que cuando empiezas a trabajar en ellos ves todo lo que hay detrás y los desmitificas. Pero eso no te quita la pasión primigenia, ¿no? Es verdad que es una de las cosas que intento explicarle muchas veces a la gente cuando me dicen es que el periodismo no es lo de antes, es que los medios ya no tienen credibilidad, es que yo ya no me informo a través del mundo, del país, de vía empresa, del confidencial, de donde sea. Y entonces les intento explicar una cosa. Les digo, mirad, en 2007, esto no se ha hablado mucho, pero después de la construcción, el segundo sector que más siempre lo destruyó en España fue el periodismo. ¿Por qué? Porque todas las empresas que ponían publicidad fueron quebrando y al no poner publicidad no había dinero, ¿no? No estamos hablando de esta época en la que, por ejemplo, el diario.es se sustenta a través de sus suscriptores y luego la publicidad que entre ya es accesoria, ¿no? En aquel momento aquello no existía. Había, de hecho, muy pocos medios digitales. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que donde antes había tres periodistas para hacer tres páginas, ahora hay un periodista, pero no solo están las tres páginas. Es que hay una web, hay un podcast, hay que hacer seguramente una pieza de vídeo. Entonces, yo que soy de un pueblo a 20 kilómetros de Valencia que se llama Almusafes, que es donde está la factoría de la Ford, lo explico siempre igual. Para construir un coche Ford hacen falta cuatro personas. Si tú te cargas a la mitad o a tres cuartos, pues la persona que se queda intentará hacerlo lo mejor posible. Y el primer coche saldrá, el vigésimo octavo también, el trigésimo quinto también, pero el trigésimo sexto saldrá mal. Y a partir de ahí todo será una cadena. Eso es lo que a mí me pasa. Estoy muchas veces desencantado con los medios, porque creo además que quienes lo dirigen son empresarios y no periodistas, entonces muchas veces no entienden lo que deberían vender o lo que deberían transmitir. Pero luego a mí me sigue haciendo mucha ilusión pues narrar la Fórmula 1 o las motos en Radio Marca o escribir para vía empresa o hacer un podcast para el Comité Paralímpico. Con lo cual creo que además con respecto a cuando yo empecé hay tantas opciones de hacer comunicación que ya no nos hemos quedado solo en prensa, radio, televisión y si no estás ahí te tienes que salir fuera. Y el hecho de hacer tantas cosas, porque es verdad que estás en muchos medios, es un poco por el propio sector, es porque tú eres inquieto y quieres estar en muchos sitios. ¿Esto cómo lo has gestionado? Mira, te voy a ser muy sincero. Es verdad que yo soy inquieto por parte de mi madre, que es una persona que cuando se separó de mi padre nos sacó a mi hermano y a mí adelante y que siempre me ha presentado gente que es unas relaciones públicas y yo de hecho he llegado a ir de fiesta con mi madre que esto no lo he contado muchas veces pero porque ella a mí me tuvo con 23 años entonces cuando ella tenía mi edad ahora que son 43 yo tenía 20 y era un chollo porque tenía los pases VIP de todas partes con lo cual yo iba allí y salía de fiesta bastante. Esa parte inquieta. Hasta tu madre te presentaría a las novias. Mira, oye, esta sí, esta... Ella intentaba como orientar mi camino pero yo como comprenderás en aquel momento no le hacía demasiado caso, ¿no? Pero sí que es verdad que esa parte inquieta la tengo y lo he visto en casa, ¿no? Lo he mamado en casa pero luego hay una realidad. O sea, yo hasta 2004 y empiezo a trabajar en 1996 cuando ya empiezo a compaginar con la carrera en ningún sitio y te hablo de medios como COPE como Europa Press es decir, medios a nivel nacional en ningún sitio llegué a cobrar mil euros en ninguno con lo cual para crecer un poco y sobrevivir necesitaba varios trabajos y de hecho eso es lo que me condujo también un poco a este mundo freelance en el que estoy desde 2007 y en el que he intentado ayudar también a mucha gente que con esa crisis que os comentaba antes resulta que se quedó en la calle porque los echaron nunca habían sido freelance y acababan preguntándome a mí no porque fuera un experto sino porque estaba haciendo eso en aquel momento. Claro, ¿no? Y seguramente oye, tienes la parte negativa pero por otro yo creo que tú estás muy contento de ser freelance ¿no? O sea, tú ya escribiste el libro ¿no? ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? ¿no? Este creo que fue en 2015 ¿puede ser? En 2014 Sí En 2014 ¿no? Pasaban balas de paja como te puedes imaginar Claro Sí, sí, sí estabas hablando de un tema que en ese momento pues sonaba chino mira, luego en 2020 le ha venido muy bien a muchas personas ¿no? ¿Cómo era tu experiencia? ¿Y por qué un poco describir el libro? Mira, al final hay un momento como tú dices que te quemas de los medios y yo en 2007 después de estar tres años trabajando en una productora en la que cobraba bien pero donde ni tenía acuerdos con los valores que transmitía la persona que estaba por encima de mí ni tampoco creía que fuera a poder crecer mucho más ¿no? Entonces hay un momento en el que veo que tengo como dos o tres trabajos ya que me permiten aunque ganando menos dinero poder trabajar desde mi casa y me había comprado ya un piso y luego ir creciendo y disponer de mi tiempo Eso pasa en 2007 En 2007 yo digo que no una BlackBerry no porque sea un visionario sino porque no sabía lo que era Me instaló internet en casa y ni siquiera sabía lo que era el wifi así que me puse un cable en una terracita que tenía y en verano pasaba calor y en invierno pasaba frío o sea para que hablemos un poco de lo primigenio pero a medida que empiezan a echar a amigos de los medios de comunicación y me piden ayuda me doy cuenta de que hay un nicho de contenido o sea de que yo podría hacer conmigo lo que hago con mis clientes que es crearme una marca personal en torno a algo que puede ayudar a la gente porque lo estoy compartiendo en mis redes o lo estoy compartiendo en un blog y siete años después de que me den la turra todo el rato de oye me pongo como freelance o como se trabaja en casa etcétera escribo el libro para decir si me preguntáis tomad es que me da igual ni venderlo o sea yo os lo mando en pdf o en epub porque el libro es verdad que ahora está ligeramente desactualizado pero es una guía de cómo empezar y por ahí vino y ahí me di cuenta también que ese podía ser mi plan B es decir yo sigo teniendo mi plan A y sigo trabajando en comunicación pero poco a poco el tema del teletrabajo me iba dando alguna formación alguna conferencia algún viaje y siempre lo he tenido ahí no es que sea ahora mi core business pero sí que es verdad que se incluyen muchas de las cosas que acabo haciendo que bueno oye y la toda esta parte del teletrabajo ha evolucionado mucho pero estamos viendo ahora casi una vuelta atrás muchas empresas que dicen ya está se acabó el COVID todos otra vez para la oficina tú qué crees que va a pasar un poco cuál es tu visión mira tengo muchos amigos que me llamaban cabreados en la pandemia diciendo esto que dices del teletrabajo es una basura y le digo mira es que yo al teletrabajo no me refiero a estar encerrado en tu casa sin poder salir con dos niños y un solo ordenador cuando tú tienes que trabajar tu mujer también y los niños dar clase o sea aquello no era el teletrabajo y es verdad que yo creo que lo que potenció fue la conciencia de la gente de cómo quiere que sea su vida porque justo antes de la pandemia ni siquiera se atisbaba el coronavirus había una encuesta no recuerdo si era de Randstad o de ADECO que decía que solo el 4,8% de las personas en España teletrabajaban pero si se atrevieran a decirle a sus jefes que querrían teletrabajar y no hablamos del full remote de trabajar todos los días fuera de casa sino de un formato híbrido ese porcentaje hubiera subido hasta el 68% claro ahí había un salto salvaje entonces creo que empieza a haber una conciencia que divide mucho al trabajador y al directivo no es vuestro caso claro yo cuando te entrevisté hablábamos de esto precisamente teníamos una conversación que estaba bastante alineada pero el otro día justo acabé dando una conferencia online para Colombia y la titulé teletrabajo año cero porque lo que a mí me da la sensación es que ahora ya sabemos lo que sí y lo que no pero ahora deberíamos empezar a implementarlo de manera estratégica desde cero es decir no lo pongamos para toda la compañía empecemos por un lugar para ver si funciona o no y si funciona o trasladamos al resto también hablemos con la gente que es algo que no estamos haciendo o sea en la pandemia siempre preguntábamos antes de un zoom oye cómo estás cómo está tu familia y eso a las personas de alta dirección les dio una información de sus trabajadores y sus trabajadoras que no tenían antes y sin embargo no lo están usando para mejorar esto yo al final que vengo del mundo del deporte digo a ver si yo tengo un lateral derecho que sé que acaba de ser padre y ha dormido dos horas ayer pues sé que lo puedo poner pero a lo mejor pongo al otro que más o menos pueda hacer la misma función y cuando se recupere lo vuelvo a poner en marcha yo creo que eso en la empresa no se está haciendo no estás poniendo el teletrabajo o el trabajo híbrido al servicio de las necesidades que tienen las personas para alguien será muy importante llevar a sus hijos al cole y para alguien será muy importante poder salir a las cuatro para irse a hacer su entonces yo creo que estamos en un momento en el que como tú dices hemos vuelto al inicio pero tenemos una oportunidad con esos dos años que en realidad es como si hubieran pasado diez de decir vale de qué manera vamos a hacer esto los próximos cinco pero sin embargo yo creo que en la mayoría de las empresas no se está planteando así claro es que más con qué argumento vuelves a presencialidad si llevas dos años teletrabajando y la empresa ha funcionado ha crecido ha habido buena comunicación o sea yo no no encuentro ningún argumento para decir no pues a partir de mañana todos a la oficina todos los días o tres días o cuatro días es decir que que es muy complicado pero bueno veremos la evolución yo creo que las empresas que apuesten por el teletrabajo tendrán una ventaja competitiva es verdad que hay que hacer otras cosas hay que buscar encuentros presenciales yo creo que sea pues una comida navidad un un par de días de encontraros todo el equipo hay que buscar hay que cambiar cosas no puede ser lo mismo que decía antes en presencial lo hago en teletrabajo y no y no tengo la la parte de vernos pero bueno y vamos a seguir hablando de tus libros que si no nos encallamos a mí me me interesa mucho un poco lo que aprendiste tú de David Casinos que lo has mencionado pero claro le ayudasteis con su marca hicisteis el libro ¿cuál fue tu mayor aprendizaje después de pasar tanto tiempo con él? fue fue tremendo primero saber cómo hablarle porque cuando tú no has estado con una persona ciega no sabes si llamarle invidente si hacerle bromas si no y él nos dijo desde el principio oye chicos que yo soy ciego y entonces a partir de ahí ya empezó el cachondeo porque nosotros somos bastante cachondos en ese sentido y recuerdo de hecho cuando David gana en Londres 2012 la medalla de oro en disco que yo estaba allí y lo primero que me dice después de abrazarme es esta noche vamos a pillar un ciego descomunal y claro yo empiezo a reírme tremendamente aprendí también que puede haber muchas vidas que David tenía una vida que no estaba mal hasta los 25 años que es cuando pierde la visión él trabajaba en una empresa auxiliar del automóvil y bueno se iba de fiesta de vez en cuando y sin embargo una vida con ceguera le ha llevado a sitios donde no hubiera llegado de otra forma y aprendí mucho a relativizar la crianza de los niños porque David fue padre un poco después que yo y claro él me contaba cosas decía es que tengo que atar a Cayetana con una goma elástica porque si no se me escapa y y claro no sé dónde está pero me dijo una cosa que me impactó tremendamente me dijo no yo hasta que ella no se ha dado cuenta yo no le he dicho a mi hija que soy ciego para mí fue absolutamente tremendo porque es una forma de no discriminación extraordinaria lo que ve tu hija es algo normal para ella y luego ya se dará cuenta de que los otros papás ven pero si tu padre te ha estado criando qué problema hay vea o no vea fue un aprendizaje maravilloso y fue un aprendizaje también de cómo explicarle a los medios que lo importante son las historias y no tanto los méritos deportivos que con David tuvimos unos impactos que superaban los 50 60 y hasta 100 en algún año impactos en medios de comunicación y tenían que ver con muchas cosas que no eran obviamente el campeonato del mundo de lanzamiento de peso sino todo lo que había alrededor qué bueno pues es todo un ejemplo y os recomendamos a todos el libro y luego tienes el viaje del equilibrista que si no estoy mal informado es el último yo lo leí el año pasado es un libro muy muy personal que comunica muchos valores en este caso vuestros cuéntanos un poco tres o cuatro ideas del libro principales y luego por supuesto recomendamos a todos leerlo pues yo os lo agradezco mucho me estáis haciendo una promoción maravillosa no es el último pero sí que es el último en formato libro tenemos un libro ilustrado sobre Héctor Cabrera que es otro deportista paralímpico que se llama Un extraordinario don que yo quería escribir con Héctor para que lo leyeran niños y mayores pero te hablo del viaje del equilibrista que para mí es muy especial lo escribí con Dani Abad que es una uno de los mejores directores jóvenes de orquesta de España nos conocimos en el cole donde llevamos a nuestros hijos y su hija y mi hija las dos mayores van juntas a clase y mi hija pequeña y su hijo pequeño van juntos a clase también desde que eran pequeños y tuvimos mucha química desde el principio y Dani además dejó una plaza como profesor para dedicarse a lo que siempre había querido que era la música y es una especie de director de orquesta freelance porque tiene la posibilidad de viajar a muchos sitios porque le llaman para muchos proyectos y recuerdo tener aquella conversación y también sobre la crianza de los hijos sobre cómo ir a por ellos cada día o el 90% de los días a recogerlos al cole pasar tiempo con ellos etcétera entonces de ahí viene eso nosotros hablamos mucho del equilibrio y luego vas descubriendo esa palabra en todas partes el otro día volví a ver Karate Kid y resulta que el señor Miyagi le dice a Daniel San que todo tiene que estar en equilibrio para que todo fluya y seguramente está en mi inconsciente y al final el viaje del equilibrista son tres cosas es una fábula sobre alguien que es el mejor del mundo y que por primera vez tiene un error y lo que podía parecer algo accesorio en realidad encierra muchas más cosas detrás y ahí hablamos de todo lo que es la nueva sociedad y de cómo pues muchos niños y niñas no veíamos a nuestros padres porque tenían que trabajar hasta las nueve de la noche y cómo nosotros no queremos que eso lo sufran nuestros hijos y en eso se resume todo porque hay muchas conversaciones que salen de muchos momentos Hablas también un poco de la inercia que llevamos esa inercia y cuando tenemos que parar nos damos cuenta de que quizá no es la vida que queremos vivir y esto se da a muchas personas que te pasa algo que de golpe te frena y dices uy pues me tengo que reinventar Yo además escribí un artículo en un blog personal que tengo de hace mucho tiempo recuerdo además de por qué vino recuerdo cuando Cristina Cifuentes que era delegada del gobierno en Madrid tuvo un accidente de moto y ella dijo que volvió a nacer y que había cambiado un poco su perspectiva y yo recuerdo escribir alrededor de por qué nosotros a los 30 o a los 35 años nos podemos dar cuenta de que esta no es la vida que queremos cuando nuestros padres se daban cuenta a los 60 o a los 65 cuando ya era tarde para ellos y habían pasado toda su vida laboral o no habían visto crecer a sus hijos a mí me impactó mucho una entrevista en la que Iñaki Gabilondo responde a una pregunta donde le dicen si volvieras a nacer ¿qué es lo único que cambiarías? y diría a ver y dijo a ver crecer a mis hijos entonces claro esto es como cuando tu mujer está embarazada o te compras un coche nuevo que solo ves embarazadas o solo ves coches exactamente iguales que el tuyo pues a mí me impactó mucho por ahí y creo que somos la primera generación de la historia de la humanidad que podría vivir o mejor que podría trabajar menos horas que sus padres gracias a la tecnología y sin embargo estamos trabajando las mismas o más y es algo que a mí me enciende cada día cuando lo veo alrededor sí pues la verdad es que ahí tenemos un reto pero bueno parece que vamos dando pasitos para encontrar ese equilibrio que nos hablas en el libro nos quedamos sin tiempo a la que saques el siguiente te volvemos a invitar para hablar con calma la última pregunta es ¿a ti quién o qué te inspira? pues parece una perogrullada pero cuando veo a mi mujer y a mis hijas cada día haciendo cosas que parecen pequeñas y no lo son me inspiran incluso para luego escribir artículos o para luego cambiar una actitud o para luego tratar a las personas de manera diferente yo creo que lo decía Edu al principio los niños te aterrizan y leía una entrevista de Miyatovic no hace demasiado tiempo que decía cambiaría toda mi carrera deportiva por haber escuchado hablar a mi hijo porque él tuvo un hijo que nació con encefalitis y que nunca pudo hablar y que murió prematuramente y además nosotros lo vivimos porque todo eso ocurrió en Valencia y en esa entrevista decía ahí cuando vienes de que te aplaudan cien mil personas te vas al hospital por la noche a velar a tu hijo y te das cuenta de que no eres nada pues a mí eso me está ayudando muchísimo oye pues nos quedamos con esta reflexión tan profunda y con ganas de más Edu como te quedas esta reflexión la verdad no si si está claro está claro también te aterriza como los peques en casa no no la verdad es que sí al final la vida es la vida lo que hagas profesionalmente si te realiza pues oye fantástico como me pasa a mí como creo que le pasa a los dos Davids que tengo aquí conmigo y maravilloso de eso se trata también de aportar algo en ese ámbito pero en ese ámbito pues evidentemente lo que lo sustenta en realidad es la energía que tienes con los tuyos y la que se genera ahí en tu tribu con tu gente que sin duda pues la que te hace seguir adelante y sobre todo eso me he quedado con esta reflexión de Mijatovic que pues evidentemente y dejando de un lado era un extraordinario era un futbolista brutal brutal y cuando hizo dupla con Davor Zucker en el Real Madrid que mal se me puso yo que en su momento era culé y creo que imagínate que yo era del Valencia y nos lo compraron por 1200 kilos cuando tres semanas antes había dicho que no se iba o sea no hay que imaginar no no desde luego bueno mira cosas del mundo del fútbol que evidentemente ellos allí y nosotros aquí bueno la cuestión es que hoy hemos escuchado sin duda unas reflexiones más que interesantes de alguien que se ha sabido reinventar alguien que pues sin duda es a quien yo creo que muy importante seguirle la pista y en la que evidentemente nosotros hemos tenido ocasión de conocer hoy y para mí la verdad es que yo ahora tengo un nuevo amigo y es David Blay así que ha sido un auténtico placer conocerte compañero gracias por acompañarnos por venir a charlar y estoy más que seguro que no nos acompañarás una segunda sino también una tercera así que oye te esperamos aquí ya sabéis que cuando oigo la palabra radio soy muy fácil solo tenéis que decir ni siquiera acabar la sílaba enseguida aparezco por aquí desde luego ahí coincidimos compañero pues sí señor David bueno que les decimos a las inspiradoras e inspiradores que evidentemente arrancan en esta nueva semana sea cual sea el día pues nada primero de todo muchísimas gracias por estar aquí por formar parte de lunes inspiradores y animarnos como hacéis que nos encanta cuando nos mandáis un mensaje cuando escribís comentarios así que os animamos a seguir haciéndolo acordaros del reto líder la persona que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor según decía Confucio por lo tanto esta semana vamos a reconocer que nos hemos equivocado vamos a decir oye me he equivocado no pasa nada a ver qué hago yo para solucionarlo feliz semana a todos nos escuchamos la próxima semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube